la historia de este mundo. ¿Pero qué tengo que ver yo con eso que está hablando usted? ¿Por qué en Cuba están sufriendo tantos apagones hoy en día? No, 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 no se los voy a permitir. Sí, porque... ¿Qué tengo que ver yo con eso? Porque no quieren que vean el programa. Salucho, la gente. Usted sabe que hay gente que... Te odian, Carlos. Por los apagones ve el programa. Usted sabe qué lindos los mensajes que nosotros recibimos. Te odian. Gente que dice, hay apagón, pero podemos ver el programa. ¡Quitan la luz para que no te vean! ¿Usted cree? Sí. Pero hay gente que te quiere. ¿Pero dónde están? Pero además te voy a decir una cosa. ¿Tú has visto el precio de la gasolina? Sí, no me había que culpar. Hay unos hackers allá en Arabia Saudita. ¿Hackers? Que no te quieren, no te soportan. Dicen que no. ¿Qué tiene que ver con eso? Le subieron el precio porque tienes un carro V8, que gasta gasolina. Y dijeron, vamos a subir el precio de la gasolina para que el gordo hijo de puta ese no pueda seguir. Qué manera de hablar bobería la suya, señor. Está bien. El alcohol. Está bien, yo que yo hablo bobería. Está bien lo que yo hablo bobería. Hay gente que te quiere también, porque este mundo es así. Hay gente que quiere a uno. ¿Usted lo conoce? Sí, conozco un señor en Tampa que da la vida por ti. Uno, sí. Que da la vida por ti. Manuel se llama. Si te quiere que se... No, se llama Jorgito. Es el mismo Jorge Manuel, el único, yo lo conozco. Da la vida por ti y se está buscando su matrimonio, se está arriesgando todo en la vida, porque te quiere, incluso te está viendo escondido. Abajo de la cama. La mujer lo tiene amenazado, porque la mujer no te soporta, Carlucho, y dice que no puede contigo, que tú eres lo peor. Pero tan mal estoy yo, bacán. No, pero es que tú sabes que tienes... Decidiste una carrera que es de apreciación. Hay gente que te quiere y hay gente que no te quiere. Sí, es verdad. Y ella no te quiere. Y entonces estás casada con ese hombre que lo quiere, y ese hombre tiene que hacer mil artimañas para verte y te ve en el baño. Y te ve abajo de la cama. A veces llega a las 11 de la noche a la casa, porque él prefiere quedarse en el trabajo para verte allá en el trabajo, porque en la casa sabe que no puede verte, porque ella no puede contigo. Pero ¿cuánto está sufriendo ese señor? Está sufriendo mucho, mucho, mucho. Carlucho, incluso, a veces él se queda y le dice a la mujer, no, es que, es decir, le da a entender a la mujer que está con otra y llega marcado. Él mismo se hace las marcas para que ella vea que está con otra y le dice, tú no estás marcado, tú lo que estás viendo, Carlucho, hija de puta, y te voy a votar. Mira todo lo que está pasando, no le creen. A veces uno no se entera de lo que está pasando afuera. No se entera, por eso yo te digo, mira, Carlucho, vamos a vender esto. ¿Tú crees que estás haciendo un bien? ¿No le estás haciendo un bien a la humanidad? Mira cómo está Cuba por culpa tuya. ¿Tienen el país apagado completo para que no te vean, Carlucho? Usted me está incriminando a mí de cosas que yo no creo. Y déjame decirte que yo te quiero. ¿Es usted? No, yo sí, no, yo sí doy la vida por ti. Yo sí doy la vida por ti. Claro, pero vino invierno a destruirme. No, 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 vino a salvarte. ¿Y qué propone? Vender el canal. ¿Y qué hacemos cuando lo vende? ¿Compramos algo por ahí? ¿Algo como qué? ¿Una isla? Ah, bueno, ah, bueno. Nada más esa cara, esa gente. Cuando tú sabes que tres, todo el mundo se va contigo. Olvídate. La verdad es que son tres o cuatro que hay ahí. Eso nada más. Y cuando tú la compras, ya le dices, mira, estos tres no los quiero. ¿Y los demás vienen? Todo el mundo viene, Carlucho. No hay que hacer guerra. Déjame hacer una palabra. Lo que hay que hacer es inteligente, porque somos seres históricos. ¿Seres? Históricos. Históricos. Tú estás cambiando el curso de la historia. Sí. Yo soy un amigo mío que cambió también. Cambió de barrio. Bueno, a ver, primero cambió de mujer. Bueno, no es que cambió. Es decir, ya, no me voy a meter en eso. Coño, de mujeres no me hable. De mujeres no me hable. ¿Qué? Vamos a hablar de política. Vamos a hablar de política. Pero... ¿Qué tal, Azarito? Vamos a hablar de política. Escúcheme, escúcheme. No me dejaste hablar de mujeres ahora. Escúcheme. El amigo mío este cambió, bueno, de lo que usted no quiere que hable. Después cambió de circo. Él estaba... Estaba en otro circo. Y entonces se mudó 90 millas a otro circo. Le va bien, porque ya lo escuché que está cambiando hasta de apartamento. Sí. Quiere ahora uno de dos cuartos. Parece que tiene planes de... La gente es así. La gente no se conforma y quiere más. No, la pregunta que quería hacerle hoy viernes para allá ir cerrando es... ¿A quién están esperando ahora? Si tú supieras, Carlucho, si tú supieras, Carlucho. Pero prefiero sorprender. Momentico, momentico, momentico. Dígame ahora, ¿a quién están esperando? Te quiero sorprender, te quiero sorprender. De eso ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!